Mucha gente me preguntaba, ¿de dónde va a nacer el bebé? ¿Cómo se va a llamar el niño? Ha llegado el momento, ¿desde cuándo os tenía que hacer este vídeo? Antes de verano, antes de irme a España. Me habéis preguntado por trabajo, me habéis preguntado por baja maternidad, me habéis preguntado por el niño, por YouTube, por exposición, por veganismo, por cómo me encuentro... Pues eso, hay muchas cosas que contestar. ¿Qué crees que es lo que más feliz te va a hacer cuando venga el bebé? Creo que me va a hacer muy feliz tres cosas, porque esto ya lo he pensado yo. Una es verle con Gigi, y ver a Gigi sobre todo con él. Otra es ver a Pau como padre, porque no os puedo explicar, creo que se ven los vídeos, pero no al 100%, lo dedicado que es Pau con la casa, con Gigi, conmigo, o sea, no me lo puedo imaginar, con sangre de su sangre. Es una pasada lo empático que es, el nivel de paciencia que tiene, de ponerse en el lugar del otro, de siempre mirar por el lado positivo, de no enfadarse, es increíble. Entonces, como padre tiene que ser brutal en relación conmigo, pensar que ha estado dentro mío y verlo aquí encima mía. Eso es algo que tengo muchas ganas, o sea, como que me lo imagino muchas veces, en plan, ¿cómo va a ser cuando ya dejes de estar aquí dentro y estés encima? O sea, fuera. Eso me hace muy esto, también verle con mi abuela, con mis padres, con mi hermano. ¿Usaste test de ovulación para ayudar a quedarte embarazada? ¿Cuánto tiempo estuvisteis buscando el bebé? Más de un año, o sea, vivimos todavía en Seattle, de hecho, había vídeos, yo no sé porque soy un desastre, ¿dónde estarán esos clips? Pero había vídeos grabándome, haciéndome el test de embarazo ahí, que estéis pasando por lo mismo. Es un proceso difícil. Se puede convertir un poco obsesivo, porque evidentemente quieres algo, plan, como que te organizas para que eso pase, ¿no? Y das como lo mejor de ti para que eso pase. Y cuando no pasa, pues no sienta bien, evidentemente. Creo que nos educan para no hagas esto que te vas a quedar embarazada, si haces esto te vas a quedar embarazada. Sobre todo a las mujeres, o eso es lo que yo he visto en mi entorno. Pero no te preparan para la posibilidad de que no puedas quedarte embarazada, incluso cuando quieres quedarte embarazada. Y es bastante duro. Yo realmente pensaba, no me voy a poder quedar embarazada. El mes que me di cuenta que estaba embarazada, tenía cita para ir a decirle, ha pasado un año y no me he quedado embarazada. O sea, me voy a poder quedar embarazada, o sea, quiero saber qué pasa con mi vida, ¿no? Un año, seis meses, o sea, hay gente que se queda sin quererlo. No hay que compararse, pero sí que creo que habría que formar más, no solamente a la mujer, para que sepa procesar, pues eso, que puedes no quedarte embarazada. A la sociedad ser un poco más simpática con las personas que están pasando por eso. Yo, por ejemplo, no dije nada a mis padres, no dije nada a mis suegros, no dije nada a mis amigas, no dijimos nada a nadie, salvo a Kike, porque vivía prácticamente en casa, o sea, prácticamente no, vivía en casa. Y a Lidia, a Lidia también se lo dije. De hecho, cuando la gente preguntaba, ¿cuándo te vas a quedar embarazada? Yo decía que yo tenía suficiente con Gigi. Yo me sentía más protegida, sí, porque quería poner las expectativas en que en algún momento daba noticia de bebé. ¿Cómo pasaréis las Navidades? Vienen mis padres, viene mi hermano, y después de Navidades viene mi cuñado, así que por esa parte, súper agradecida. No voy a mentir que por un momento no quería que viniese nadie, porque la casa es pequeña, yo no sé si el niño va a llorar mucho, si en el piso se oye absolutamente todo. Por un momento yo no quería el agobio o como tener mucha gente encima, nos hemos organizado de manera que nosotros damos a luz solos y más tarde viene mi familia, así que perfecto. Y luego más adelante también vienen mis suegros, o sea que vamos a estar todos revoloteando alrededor del bebé. ¿De qué te gustaría encontrar trabajo? Ahora mismo no le estoy dando vueltas a eso, la verdad. Si acabo de perder el trabajo, tengo muy claro que quiero volver a barre en cuanto mi cuerpo me lo permita, porque para mí no es trabajo, o sea, es pasión. ¿Cuándo van a hacer el bebé? ¿Tu fecha de parto? Estas también hay varias. Tengo fecha de parto del 12 de diciembre, es súper cute, es súper mono, porque sé el 12 del 12 y yo soy el 11 del 11. Aunque yo no sé por qué pienso todo el rato que se va a adelantar, no sé. No sé por qué, pero es lo que pienso. ¿Vas a seguir en YouTube cuando tengas el garbancito? A mí me encantaría. La idea es seguir en YouTube. Muchas veces preguntáis si voy a enseñar al bebé, si no voy a enseñar al bebé. Supongo que el bebé aparecerá, porque además grabo vlogs y se va a llevar mucha parte de mi tiempo, si no todo mi tiempo. Creo que cuando son bebés es mucho más fácil que cuando van creciendo, que ya van desarrollando una personalidad y así. Entonces ahí sí que pienso que dejaría cosas en la sombra, ¿no? Como en nuestra intimidad. Pero creo que mostrar lo que salga por ahí o enseñaros lo mira qué mono esto, mira qué mono aquello, no veo nada de malo. O sea, al revés. Creo que es compartir alegría, felicidad y algo bonito con el mundo. ¿Te vais viviendo en España con la familia que estás formando? Sí. Durante muchos años viviendo aquí pensábamos España, España, España. Bueno, los que seguís el canal de Chicago lo sabéis, que siempre era como el reto, ¿no? Como el objetivo, volver a España. Y ahora supongo que nos hemos acostumbrado. O sea, mi vida está aquí. De hecho, me siento más extranjera cuando estoy allí que cuando estoy aquí. O sea, no. Me siento extranjera en los dos sitios. Pero aquí está mi casa, aquí están mis rutinas, aquí está también un poco mi madurez, ¿no? Como mi etapa adulta. Entonces, pues eso. En España tampoco es que me sienta 100% en casa. La cámara moviéndose porque acaba de llegar. Aquí está. Ahora, siéntate aquí y no me muevas la cámara. ¿Cómo lidiaste con las náuseas los primeros meses del embarazo? La verdad es que no he vomitado en todo... Bueno, mentira. He vomitado una vez en el embarazo y fue en Granada. Va en el coche de Campoteja a Granada y me empecé a encontrar mal, 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 mal. Me bajé y tuve que vomitar. Mi primer trimestre lo definiría como poca energía, ascos a la comida y a los olores. O sea, todo lo que fuese cocinado, rollo curries. Todo lo que fuese de sartén. Me gustaban más, pues eso, tostadas de aguacate, tostadas de sal y aceite. Todo lo que fuese así crujientito, fresquito, ensalada de tomate con pepino. Todo lo que fuese así me encantaba. Y luego tipo me dio por los kikos una temporada, otra temporada me dio por las aceitunas, otra temporada me dio por las patatas fritas en plan fries, en plan mojadas en ketchup. Eso justo antes de ir a España. No sé, por la sandía, la fruta fresquita. No sé, eso fue ya me he ido del primer trimestre. Pero vamos, el primer trimestre es como mucho asco. Pues el segundo trimestre muy bueno y justo coincidió cuando fui a España, así que top. O sea, no me puedo creer que esté el jardinero del vecino haciendo el jardín. Si oís el ruido, lo siento. No me lo puedo creer. A tope, además, míralo. Y el tercer trimestre, no tengo ascos. Lo único que estoy más gorda es como que el niño está aquí, mis pulmones están aquí, mi estómago no sé dónde está. Y me siento muy llena. Más comidas, como como más, pero comidas más pequeñas. ¿Tenéis programado el próximo viaje a España con garbancito o sobre la marcha? Teníamos varias fechas pensadas, pero no sabemos todavía, no hay billetes. Creo que un poco va a ser sobre la marcha. ¿Habéis dejado la búsqueda de casas? ¿Con la próxima llegada del bebé echáis de menos la otra casa? O sea, hemos parado de ir a ver casas. No hemos parado, sobre todo Pau, de mirar casas online. El mercado está mucho más estable. No sabemos bien si queremos seguir con el plan de comprar. Es como que cuando me quedé embarazada lo aparcamos. ¿Seguimos pensando que fue una buena decisión mudarnos a este piso? También echamos de menos el espacio, echamos de menos sobre todo el espacio ahora que viene el bebé, que viene mi familia, que viene... Es como mucho más cómodo. O sea, ¿a quién vamos a engañar? Mucho más espacio. No hay ruidos, no hay vecinos. Nuestro casero era una monada. En este edificio hay cosas que no nos están yendo muy bien. Pero bueno, también Pau está súper cerca del trabajo. El hospital está súper cerca. Alrededor nuestro hay mucho más ambiente. Entonces como que todo tiene sus pros y sus contras. Esto también. Me encanta tu maternidad y este contenido lo amo. ¿Cómo te sientes? Los quiero desde Chile. Gracias. Me hace mucha ilusión, sobre todo ahora que las cosas están como que cambian y no cambian en YouTube porque evidentemente estoy en la recta final. Creo que he tenido un embarazo súper bueno. Tengo muchos dolores de espalda al final del día. Eso es lo único físico que diría que digo, nunca he tenido estos dolores. Y luego mentalmente he estado también... Yo creo que todo el embarazo con subidas y bajadas a lo mejor, pero bien. Y este mes es el que más inestable me siento. Igual también porque estoy más nerviosa. Igual también porque todo está más a flor de piel. Físicamente mi barriga está súper gorda. Físicamente su habitación ya está lista. Todo ha cobrado mucho sentido. En plan de como que estamos literal preparados y esperando a que venga. Y por otra parte pues me surgen miedos de si voy a ser capaz, de si no voy a ser capaz. Incluso pienso en cuando se vaya de casa. O sea, son cosas que ya la mente va mucho más allá. Estoy o muy contenta, o estoy triste, o estoy más sensible, o salto a la primera, o con el mismo pavo. Es como que estoy ahí, con Gigi, ahí... Es como... Estoy muy a flor de piel. Inseguridad respecto al parto. Siempre pensas en tener familia en Estados Unidos. Creo que la inseguridad es más bien, pues eso, el plantearme si seré capaz, si no seré capaz. Que luego me contesto diciendo... O sea, la mujer está preparada físicamente para hacer esto. No eres ni la primera ni la última. Y aunque las cosas no salgan como tú esperas, van a salir adelante. O sea, que tienes que enfrentarte. No hay marcha atrás. Contestarme de forma positiva, pero no voy a mentir. Que evidentemente es mi primera vez. Ya no es porque sea un parto, sino porque todo lo que haces por primera vez, o lo nuevo, da un poco de miedo. Y creo que no sé si me planteaba tener hijos aquí. Porque tampoco sabíamos si íbamos a tener la green card. No sabíamos... O sea, estando en un país extranjero, con visado, nunca... Yo creo que nunca sabes bien cuál va a ser tu futuro. O cuál va a ser tu situación, porque literal, no depende de ti, ¿no? En plan, depende de un visado. Entonces, nada. Luego, cuando evidentemente me quedé embarazada, fue como... Mucha gente me preguntaba, ¿de dónde van a hacer el bebé? Y es como, pues, ¿dónde van a hacer? ¿Dónde vivimos? O sea, nuestra vida está aquí. Por mucho que yo sea española, yo estoy viviendo aquí. Mi vida está aquí. Mi casa está aquí. Me planteo mucho más lo de la familia. Que no crezca cerca de sus abuelos. O que no los vea tanto. O que, evidentemente, me lo planteo... Bueno, es que antes no me lo planteaba tanto. Creo que es lo lógico y normal que el bebé llegue a nuestra casa, a nuestra rutina. Creo que irme a España a dar a luz para luego volverme es como ubicarme en casa de quién. De mi suegra, de mi madre. Alquilarme una casa. O sea, en casa de nadie. Porque no estaría en mi casa, mía, con Pao. Como mi rutina está aquí y es donde yo me siento en casa. No sé si me explico, pero... Para mí lo que tiene sentido es que este bebé llegue a nuestra vida y nuestra vida está aquí. No que de repente nos movamos todo para acomodar al bebé. Y esto cada uno hace lo que quiere, evidentemente. Pero esta es nuestra forma de enfocarlo. ¿Qué ganas de conocerle? ¿Tienes miedo de cómo te cambiará la vida? Evidentemente tengo mucha ilusión. Como alegría, ilusión, emoción... No sé, como muchas cosas positivas. Pero también tengo cosas que son interrogantes. Primero, porque lo quieres hacer bien. Segundo, porque no es un regalo de Navidad, ¿no? Ahora que viene Navidad, que yo lo llamo bomboncito también. No es un regalo de Navidad, sino que es para toda la vida. Tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que ser literal un adulto, una persona. Como que lo quieres hacer bien. Entonces te pone mucha responsabilidad. ¿Planteáis mudaros a otra zona de Estados Unidos? Esto nunca voy a decir que no, porque Pao y yo somos como somos. Ahora mismo estamos muy a gusto en Los Ángeles. Pero es verdad que no pensamos que sea una ciudad súper cómoda para tener hijos. Principalmente porque te mueves en coche, vayas donde vayas. O sea, nos gustaba mucho caminar. Entonces echamos mucho menos eso de Chicago, incluso de Seattle, que llovía. Como ciudades más pequeñitas, nos gusta mucho el sur de California. Y no tenemos miedo a mudarnos. Ya sabéis que nos liamos la manta a la cabeza. No sé cómo será teniendo un bebé. Pero no le tengo miedo a que llegue el momento de decir, nos queremos mudar y que nos mudemos. ¿Qué va a ser de YouTube en 2023? Pues buena pregunta. YouTube es mi red favorita, mi red social favorita. Por eso es la que más me trabajo y la que más me curro. Creo que Instagram y TikTok te absorben. Es difícil como mantener la atención porque pasas de un vídeo a otro. Es como mucha información. Y realmente cuando cierras la aplicación, mi mente al menos está agotada. YouTube es como que le tienes que dar al... O sea, buscar tu vídeo que te vas a poner. Dedicar un tiempo. Escuchas durante, yo que sé, al menos 5 o 10 minutos y estás escuchando a la misma persona. Fácil de conectar. Más fácil de la persona que hace los vídeos abrirse. Me parece precioso mis momentos de editar. O sea, me encantan. Si hay cambios o no hay cambios, creo que los iré viendo sobre la marcha. Supongo que sí habrá cambio. Porque al final mi vida va a cambiar. Y son vlogs. Es como la gente que dice, ahora haces muchos vídeos del bebé. Y todavía no ha llegado el bebé. Y es como, pues es que literal. Son cosas que tenemos que preparar. Tenemos que mirar carrito. Tenemos que mirar silla del coche. Arreglar su habitación. Queremos darle la bienvenida y que sea cómodo y fácil para él. Y también para nosotros. No hacer todas las cosas a última hora. Mi vida ha cambiado. Eso se refleja en los vídeos. Y es normal que en 2023 también se vaya a reflejar en los vídeos. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa con el baby? Muy agradecida por tener apoyo a mi lado. Por haber podido quedarme embarazada. Porque el pedazo de embarazo que he tenido, que todo ha ido bien. Y también la afronto con los nervios que supone, pues, lo que voy a hacer, ¿no? O sea, el cambio que supone en mi vida. Una de las más repetidas. ¿Cómo se va a llamar el niño? El niño todavía no tiene nombre. Desde el principio hemos tenido muy claro uno de niño y otro de niña, ¿vale? Nos pueden gustar más nombres, pero siempre este es nuestro favorito, ¿vale? Se nos vino a la cabeza un nombre más arriesgado. Y no sé. O sea, estamos ahora entre esos dos. Y evidentemente no os digo ni uno ni otro. Porque hasta que no sepa qué nombre le voy a poner, no quiero compartir. Y creo, literal, a estas alturas de la película, que vamos a saber el nombre el día que le veamos la cara. ¿Echas de menos la Raquel Crasante? En todos los sentidos. Si pienso en la Raquel de Chicago, no, porque la Raquel de Chicago sufría bastante. O sea, hay muchas cosas que no se han visto en los vídeos, pero sufría bastante. Por una parte porque no, porque era muy joven y creo que todo el mundo se ve así en sus 20 y poco. Y luego por la inestabilidad de mi situación. A esa Raquel no la echo de menos. La de Seattle, pues me gustaba mucho lo en forma que estaba, lo en serio que me tomaba el deporte, no sé qué. Pero luego creo que crecí un montón cuando volvimos a Los Ángeles. Desconseguí cosas que me había propuesto, fue como un año, mi primer año, año y medio en Los Ángeles, de alcanzar metas. Entonces esa Raquel también me dio mucha felicidad. Y ahora, evidentemente, en lo personal, estoy en una pompa. Entonces no creo que eche de menos a la Raquel de antes. Si pienso en la Raquel de España, me da bastante pereza. No me llama nada la atención salir de fiesta, era muy fiestera, no hacía nada de deporte. Ahora me encanta hacer deporte, entonces como que pienso que no tengo nada que ver con la Raquel de antes. Muchas veces sentirme insegura, con amistades, con los chicos, con todo. Es como, ¿por qué voy a echar de menos eso cuando ahora mismo tengo, no sé, tengo tantas cosas buenas que solamente puedo sentirme agradecida? ¿Has sentido ansiedad o problemas de salud mental alguna vez? Lo que os acabo de decir de Chicago, durante mi época en Chicago fui al psicólogo en Chicago. Me fue muy mal, yo creo que por barrera del idioma, barrera cultural. Y pasé a ir al psicólogo vía online, por eso digo que muchas cosas no se han visto en el canal. ¿Lo podía haber contado en su momento? Supongo que sí, pero me sentía muy vulnerable y tenía mucho miedo y muchas interrogantes y mucho también. Entonces, bueno, fui vía Skype con un psicólogo recomendado por gente cercana a nosotros. Me fue muy bien y a día de hoy muchas veces también pienso que me gustaría volver a ir. No porque esté mal, sino porque siento que hay muchas cosas de mí que podrían estar mejor. Puedo aprender a procesarlas mejor o a convivir con ellas mejor. Y no solamente me vamos a hacer sentir a mí mejor, sino en mi relación con Pau o en mi relación sobre todo. Ahora me lo planteo por el bebé, ¿no? Como que lo que he comentado a lo largo del vídeo, que quieres ser una mejor versión de ti misma o quieres hacerlo lo mejor posible. Soy una persona bastante ansiosa, en plan, me da ansiedad bastante rápido. No creo que estas cosas te cambien para que seas otra persona. O sea, a mí me gusta el control y tener las cosas organizadas y es quien soy. O sea, solamente puedo aprender, no voy a ser otra persona de la noche a la mañana. Entonces, solamente puedo aprender a usar herramientas para que esto no me domine, sino yo dominar esa falta de control o esa ansiedad o ese... Me he hecho un lío con la pregunta, pero sí, sí he ido al psicólogo y sí soy una persona ansiosa. Sí, porque voy como por delante, en plan, mi mente va como por delante. ¿Harás este año vlog más? Este año quiero hacer vlog más, pero no los haré como otros años. Lo que sí voy a hacer es tratar de subir vídeos que estoy grabando durante noviembre, durante el mes de diciembre y durante el principio del mes de diciembre grabaré lo que pueda, editaré lo que pueda y lo subiré como pueda. Por eso es importante que me sigáis en Instagram porque os voy a mantener más informados con lo que vaya pasando por Instagram. Importante que me sigáis ahí, importante que estéis suscritos con la campanilla activada en YouTube para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo, porque igual yo pongo un horario, pero el horario cambia, ¿no? O igual nace el bebote y se corta los vídeos hasta nueva orden. Os lo voy a contar todo por Instagram, así que seguidme por los dos sitios, más que nada, porque creo que va a ser la forma de comunicarnos en este tiempo de incertidumbre. ¿Cómo te organizas? Con listas y con un calendario con Pau. En el calendario ponemos las cosas que tenemos que hacer juntos y en mis listas yo pongo lunes lista, martes lista y voy haciendo check. Es la forma en la que he funcionado muchos años y la forma que me sigue funcionando. Y es muy simple, pero es la que me funciona. ¿Sientes que el embarazo os ha unido más como pareja? Esa es la pregunta que he contestado antes, que me gustó mucho porque realmente sí. ¿Has pensado en grabar algo del parto? Esto me encantaría, no por el canal, sino por nosotros mismos. Grabar esos momentos, no sé si los subiré, si no los subiré, si subiré un story time con imágenes sueltas. No quiero que Pau se pierda nada de su momento, porque también es su momento por grabar. No quiero yo perderme nada, o sea, creo que pondremos la cámara como está ahora quieta y grabaremos ciertas cosas, ciertos momentos, cuando nos apetezca. Y no sé qué parte de todo lo que va a pasar verá la luz y qué parte no verá la luz, pero sí que me gustaría tenerlo para mí. ¿Piensan tener más hijos? No gustaría tener más hijos. ¿Cómo te ves en cinco años? Pues me gustaría verme con más hijos y no sé si nos veríamos ya viviendo en España, que podamos estar como estamos ahora por lo menos. Obvio el bebé será vegano. Vuestro entorno familia os ha juzgado por esta decisión sobre si el bebé va a ser vegano, si le dejaremos elegir. Eso me hizo mucha gracia, porque es como... ¿Por qué debería elegir ser vegano en lugar de ser omnívoro, no? Porque para el que está haciendo la pregunta es lo normal, ¿no? Ser omnívoro. Esta pregunta la podríamos reformular de otra manera. Si yo os pregunto qué habéis comido en vuestra casa, si comida española o comida india toda la vida, seguramente me digáis que comíais comida española, porque vuestra madre cocina comida española. Si dentro de la comida española os pregunto, ¿qué comíais más? ¿Lomo a la plancha o rabo de toro con no sé qué con no sé cuánto? Seguramente vuestra madre en la casa hiciera más lomo a la plancha que rabo de toro, que es como un plato de restaurante, ¿verdad? Pues en mi casa lo mismo. Mi hijo va a comer lo que hay en nuestra casa, que es evidentemente una dieta vegana, pero el tema del veganismo para nosotros no se queda en la dieta, sino que intentamos aplicarlo, pues eso, en cremas, en ropa, en todo. Nuestro hijo va a comer una dieta vegana en casa porque en casa se come vegano, igual que yo no comía en mi casa comida marroquí, comida india, comida japonesa, porque mi madre no cocinaba eso y punto, y entonces abría la nevera y era lo que había. Pero luego aparte, Pau y yo lo vamos a educar con los valores con los que nosotros estamos formando en nuestra familia, que es que nosotros intentamos respetar y sobre todo si fallamos en el intento, es como que dentro de nosotros sabemos que la vida de los animales valen, que no son comida y que para nosotros tienen un valor, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros queremos pasar eso a nuestros hijos porque para nosotros es nuestra moral o nuestra ética, pero igual que queremos enseñarle eso, queremos enseñarle a que sea buena persona, a que sea paciente, aunque nosotros... Pau es muy paciente, yo soy menos, pero a mí me parece un valor bueno, ¿no? Entonces como que padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y vamos a intentar que nuestros hijos aprendan lo mejor para ellos, como para sus relaciones en el día de mañana con la sociedad. O sea, el día de mañana mi hijo decidirá si quiere comer o no quiere comer animales, igual que decidirá si quiere ser buena persona o prefiere ser sobronazo. O sea, me explico, yo quiero que trate bien a las mujeres, pero igual me sale el típico machito... ¿Qué sabemos? Él tendrá que tomar sus decisiones y si el día de mañana él quiere comerse otra cosa, pues que se la coma. ¿Cambiarías algo de Los Ángeles? Evidentemente cambiaría el tráfico y esto me lo preguntas a mí y creo que si sales a la calle a cualquier persona, el tráfico. El tráfico es de verdad agotador. Es la única razón por la que me iría de Los Ángeles, yo creo. ¡Gracias!